El Telescoba El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer A ti que te está pasando Mamita yo no sé qué Mamita que está pasando Mamita yo no sé qué Mejor que vayas buscando La Escoba para Barrer El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer Como te gusta la fiesta Y no te gusta barrer Como te gusta la fiesta Y no te gusta barrer Te la pasas con pereza Y no me das de comer A Barrer A Barrer Mira que te conviene Limpiante Limpiante El Telescoba El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer 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 El Telescoba El Telescoba La Escoba La Escoba para Barrer El Telescoba El Telescoba La Escoba para Barrer El Telescoba ¡Gracias!